bienvenido a mi canal en este vídeo voy a estar leyendo un cuento para que vayas al cabo voy a estar leyendo la cilindia voy a utilizar el micro así que no voy a enseñar el libro porque no puedo hacer las dos cosas a la vez voy a contar el micro y los dibujos y no quiero enganchármelo para que no rompe voy a hacer un vídeo más centrado en el web relajarte y dormir como cuando éramos pequeños y nos contaban historias antes de acostarme este vídeo va a ser exclusivamente en español porque hace mucho tiempo que juego uno así y porque no tengo el libro en inglés pero bueno un dato curioso es que cuando empecé a grabar este fue uno de los primeros conceptos que hice y que nunca vio la luna en el que leía el libro del gato con patas e intenté un poco romper el hielo delante de la cámara pero nunca me gustó el resultado así que no lo directamente es que ni lo edite vamos a ver si ahora ya la presencia delante de la cámara la he mejorado creo que sí no me enrollo mucho más y vamos a enseñar la tenicienta érase una vez una joven huérfana que vivía con su madrastra y sus dos hermanas la llamaban tenicienta tenicienta ten 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 Un día los reyes organizaron una gran fiesta a la que invitaron a todas las jóvenes del país, pues querían que su hijo, el príncipe, el príncipe, encontrara esposa, esposa, esposa. Cuando llegó la invitación, las hermanastras de Cenicienta, que eran muy presumidas, se pusieron contentísimas porque pensaron que una de ellas podría ser la elegida del príncipe. A la pobre Cenicienta ni siquiera le enseñaron la invitación, ya que tanto ellas como la malvada madrastra no la consideraban más que una pobre criada. Las hermanastras de Cenicienta la estuvieron varios días preparando sus vestidos y eligiendo sus mejores joyas para la fiesta del príncipe. Se pasaban horas y horas, horas y horas delante del espejo, cambiándose de ropa y de peina, una y otra, una y otra, una y otra, pues nada les parecía lo bastante bonito. Cenicienta se pasaba el día lavando, 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 planchando y cosiendo para ellas y haciéndole un peinado tras otro, sin que sus egoístas hermanastras se molestaran en darle las gracias. El día de la fiesta, la madrastra y sus hijas se fueron muy alegres a Palati, dejando a Cenicienta sola, sola, sola y triste en casa. La joven se puso a llorar, ella también quería ir a la fiesta, divertirse, divertirse, divertirse y conocer al príncipe. De pronto, cuando más desconsolada estaba, apareció entre ella su bondadosa Hada Madrina, el Hada Madrina. ¿Te gustaría ir a la fiesta, Cenicienta? Le preguntó el Hada. —¡Oh, sí, me encantaría! —exclamó la joven. —Pero no tengo vestido ni una carrota en la que ir. —¡Eso no es ningún problema, hijita! —contestó el Hada. —¡No, no es ningún problema! —¡No, no es ningún problema! —Entonces, con su varita mágica convirtió seis ratones en seis hermosos caballos. —¡Ya tienes caballos para tu carrota! —dijo el Hada. —¡Ahora sólo falta la carrota! —¡Pon esta calabaza en el suelo, que eso tiene fácil remedio! —Ahora, ante la sombra de Cenicienta, la calabaza se convirtió en una maravillosa carroza adorada. El Hada también convirtió el sucio y roto vestido de la joven en un precioso traje largo. —¡Precioso, precioso, 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 traje largo! —¡¡P que pasaba. Recibió un toque de la varita mágica y se convirtió en cochero. Bien, el tenicienta, creo que ahora ya no te falta nada, dijo el hada. Tienes carroza, caballos, cochero, un bonito vestido. Pero recuerda esto, antes de que den las doce de la noche en el reloj de palacio, haz de marcharte de la fiesta. Los veloces caballos llevaron a Cieniciento el Palacio Real en pocos minutos, y cuando la joven entró, todo el mundo se volvió a mirarle. Era tan bella e iba tan elegante que deslumbró los presentes. Cantivado por su belleza, el príncipe, el príncipe, el príncipe, se acercó a ella y le pidió que bailara con él. El príncipe no se apartó ni un instante de Cenicienta y estuvieron bailando y bailando sin parar. Sus hermanastras la miraban con envidia, pero no se dieron cuenta que era ella, pues aquel precioso vestido no era fácil reconocerlo. Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta se sentía feliz, tan, tan, tan feliz, y no se dieron cuenta del paso del tiempo. De pronto, el reloj de palacio empezó a darle un toque. Y la joven se acordó de la advertencia de la noche. Se marchó corriendo y al bajar las escaleras, a toda prisa, perdió un zapato. El príncipe corrió detrás de la joven, pero no pudo alcanzarlo. Vio su zapato, su zapato, que era de cristal y muy pequeño, en la escalera y lo recogió con cuidado para no romperlo. Al sonar la última campanada del reloj, la carroza de Cenicienta se convirtió de nuevo en una calabaza y la joven tuvo el tiempo justo de llegar a caer antes de que los caballos volvieran hace rato. Pasaron los días y el príncipe no olvidaba a Cenicienta. No hacía más que mirar al zapatito de cristal y pensar en aquella joven maravillosa. Por fin, perdón, los reyes decidieron buscar a la dueña del zapato y mandaron decir al pregonero que el príncipe se casaría con la mujer que pudiera ponerse el zapatito de cristal. El ministro del rey iba de casa en casa en casa en casa en casa en casa en casa, probando el zapatito a todas las jóvenes del reino. Las hermanastras de Cenicienta intentaron ponérselo, pero sus pies eran demasiado grandes. De pronto, el ministro del rey, que disponía a marcharse de casa de Cenicienta, pues sus hermanos ya habían intentado ponérselo, y le preguntó, ¿y tú, y tú, y tú, y tú, no te pruebas el zapato? Las hermanastras se echaron a reír y le dijeron, esa, pero si es una fregona, ¿cómo podría irle bien a ella? Pero ante la sorpresa de los dos, el pie de Cenicienta entró perfectamente en el zapato. El príncipe se casó con Cenicienta, quien, como era tan buena como hermosa, perdonó a su madrastra y a sus hermanastras y las llevó a vivir con ella en el paladio real. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aquí, se Cenicienta y el príncipe. Y aquí, se Cenicienta y el príncipe. Y aquí, se dice, ¿qué te ha parecido la historia? Supongo que ya la conocías. Evidentemente que sí. Espero que te haya costado mucho el vídeo, que te haya relajado, que te haya dado un poquito de paz, que te haya devuelto a esa infancia con el niño o la niña. Dulce y tierno, que se muere de ganas de oír historias de fantasía. Espero que tengas una muy buena noche. Muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Deja un comentario, un me gusta, si te ha gustado, me ayuda mucho el canal. Y nos vemos en el próximo, 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 próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.